La bacteria del cólera puede estar en frutas y verduras sin que te des cuenta. ¿Para qué arriesgar si el cólera puedes evitar? Lava y desinfecta con cloro las frutas y verduras que se comen crudas. Si preparas una salsa, hierve el agua o ponle dos gotas de cloro por cada litro y espera 30 minutos. Aguas con el cólera. Prevenirlo está en tus manos. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.